Hemos retomado una buena costumbre de la provincia que era organizar la presencia del Estado en nuestras rutas, en nuestros festivales, en nuestros lugares de mayor afluencia turística para ofrecerle a la ciudadanía más control, más seguridad, más prevención y lo hicimos obviamente con la participación y la colaboración de la Policía de la Provincia de Santa Fe, de la Policía de Seguridad, pero también de distintas agencias del Estado que se hicieron presentes, insisto, en las rutas, en festivales, en actividades, en lugares turísticos para contar la oferta turística de Santa Fe, pero también para ofrecer vacunación, para ofrecer información sobre salud pública, para ofrecer información sobre actividades culturales, para ofrecer información sobre distintas maneras de transitar por Santa Fe de la manera más segura posible, siendo lo más amplio posible en términos seguros. Una de las primeras acciones que se tomaron, como bien decía el Secretario General de la Gobernación, fue el control en las rutas de la Provincia de Santa Fe, en los accesos, en las rutas internas, fueron más de 25 puntos que se generaron ese control, 88.000 fueron los vehículos fiscalizados, más de 17.000 actas de infracción, los test de alcoholemia que se realizaron, el control desde lo preventivo también, desde la sensibilización, con espacios de la Agencia de Seguridad Vial que tenían que ver también con apelar a lo lúdico para poder interpretar la importancia de la seguridad, de la seguridad vial, de las normas. Y bueno, todo lo que tiene que ver también con lo preventivo, tuvimos más de mil efectivos ligados no solo a los controles, sino también a la seguridad preventiva en todas las fiestas y eventos turísticos y culturales que se realizaron en la provincia de Santa Fe. Vimos también en otras provincias, estuvimos presentes en Mar del Plata, invitados por el Consejo Federal de Turismo, el operativo Verano estuvo presente dando todas estas cuestiones vinculadas a las recomendaciones sobre control de velocidad, sobre el no consumo de alcohol al volante, estuvimos en Cosquín, estuvimos en todas las fiestas, estuvimos en las playas de la ciudad de Santa Fe, que a medida que pasó el verano fue bajando el río y la familia pudo disfrutar desde Sauceviejo, todo el corredor del Carcanaña, todo el corredor de Ruta 1, estuvimos presentes en Callastá, en todos los corredores turísticos, nos hicimos presentes con la Agencia de la Seguridad Vial, con el Ministerio de Salud, con Cultura, Turismo, con las agencias y las secretarías de turismo de las localidades.